Bueno, aquí tenemos la configuración tanto de 2,4 GHz como 5 GHz Tenemos el mapa de la red que hemos visto en el tutorial anterior Y ahora vamos a ver la configuración avanzada Vamos a ver los datos inalámbricos En la configuración avanzada Puedo optimizar un montón de cosas En principio, lo único que voy a hacer aquí es ver los datos Porque ya la he configurado de antes, ¿vale? Y lo que puedo hacer es modificarlo Puedo modificar, pues, todas estas cosas Vamos a ponerla aquí 1 Configuración avanzada Inalámbrica Como puedes ver Desde aquí puedo modificar Por separado Los distintos parámetros de la conexión Wi-Fi ¿Vale? Por ejemplo Lo más importante son SSID Aquí hemos visto lo que es El nombre de la red Cosa para el examen Si quiero Ocultar SSID Para que nadie se pueda conectar a ella ¿Vale? Si no la ve, no la puedes conectar Modo inalámbrico optimizado para Xbox Para gamers Los gamers sabréis más que ellos Yo de esto no Canal Para elegir los menos ocupados ¿Vale? Le pillamos todo el mismo canal Y todo convencido con el mismo canal La seguridad Es importante Es importante WPA Y desde aquí la podría cambiar ¿Vale? Pero no vamos a cambiar ¿Vale? Aquí arriba Puedo cambiar Lo principal Pero puedo cambiar más cosas ¿Vale? Desde aquí tengo el general Pero aquí tengo más General WPS Para configurar La conexión del dispositivo Desde aquí ¿Qué puedo hacer? A ver A ver ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Cuál es ahí? A ver A ver A ver Y FAMI Lo importante Lo importante Me copia esto Porque me está quedando Bonito Pero yo quiero esto Cambia El código PIN AP ¿Vale? Puedo cambiar el código PIN cuando me dé la gana ¿Ok? Fácil, fácil Y esta Bueno ¿Qué más? Tengo por aquí WDS Pues esta va a ser la teoría de esta parte ¿Vale? Vamos a ver que es WDS WDS Ahí lo explica Pero La traducción es un poco perra Según Vamos a explicarlo mejor ¿No? Es que se explica así Un poco No sé No sé No sé Yo que sé ¿Vale? Vale Por nada Definición Para el examen Permite que esta Que es una red inalámbrica Ampliadamente Múltiples puntos de acceso ¿Vale? Ya está Es decir Que puede funcionar el router Como punto de acceso Pero Tampoco lo vamos a configurar Lo vamos a poner Y ya está Ok Vamos a poner aquí Y ya está No lo tocaremos No vaya a ser que Más cosas A ver que vamos a ir por aquí Uy, uy, uy Que se ha quedado pajarito Vamos chicos Seguimos, que ya ha vuelto Bueno Lo siguiente que hay en la configuración Filtro, máquina Inalámbrica Esto ya sabemos lo que es, ¿no? Como no hace falta que lo diga mucho Pues lo voy a copiar Y vamos a leer lo que es Dice Si te direcciones más inalámbricas Es venir con todo el paquete de dispositivos Con dirección más especificada en la red inalámbrica ¿Qué yo? ¿Qué me está diciendo? Que puedo bloquear paquete De la Mac que yo diga, ¿vale? Entonces lo primero que hago es activarlo Uy, espérate Vamos a configurarlo Vamos a configurarlo Haz clic O haz clic en aplicar Y a ver una vez que le dé aplicar Lo que pasa ¿Vale? Que yo supongo que empezará la cosa A ponerse interesante Y luego Haz clic en el botón más Agregar O eliminar O despliega la lista Espérate Escribí Escribe Escribe la dirección En el cuadro En el cuadro Mac address Y haz clic en el botón más O despliega la lista Un dispositivo conectado Por ejemplo Yo me meto aquí y le digo Loquillo Eh Tu móvil Fuera Pon Ya está Ya está bloqueado ¿Vale? Y luego lo puedo quitar Para desbloquear Positivo Haz clic en menos Y ya está Fácil, fácil Está muy fácil ¿Vale? Pues nada Lo que cambia es La interfaz Pero las cosas que pueden hacer Son más o menos las mismas ¿Ok?